La Dirección de Tránsito de Talca ha presentado grandes aglomeraciones en el mes de enero. Esto se ha visto reflejado en las largas filas que poseen las personas para poder sacar y o renovar su licencia de conducir. Conversamos con Marcelo Salazar, director subrogante de la Dirección de Tránsito de Talca, el cual señaló a qué se debe esta problemática. Es que el 2020 se prorrogaron la licencia del 2020 para el 2021. Después se prorrogó el 2021 para el 2022 y también se prorrogaron la del 2020. El 2022 se volvió a prorrogar la licencia para el 2023 y los otros dos años también se prorrogaron para, en el fondo, este año. Así que hay una acumulación grande en las renovaciones de licencia de conducir. Esas son las que nos aumentan la cantidad de atenciones aquí. Además, el director subrogante señaló que se están haciendo las gestiones pertinentes para poder contar con otro médico, ya que actualmente hay una gran cantidad de personas que van a renovar su licencia y es ahí en donde el trámite se demora. Se están haciendo gestiones para poder aumentar la capacidad de atención, porque hay que tener otro médico y eso va a dar un poco más de soltura y tratar de poder atender a todas las personas que vienen en el día. Es el ideal. Las recomendaciones básicas que hace la Dirección de Tránsito de Talca es prepararse con anticipación para poder llegar a una buena hora, ir acompañado de una persona, si es que es primera vez que obtendrá su licencia de conducir, llevar el certificado de estudios y la foto tamaño carnet. La Dirección de Tránsito de Talca